¿Qué es la Biblioteca del Congreso? Me encanta que la Biblioteca del Congreso tenga estos espacios en que junta a los distintos actores, a los diputados con su interés de crear leyes que de verdad sirvan a los ciudadanos, a los empresarios o emprendedores que tienen idea y propuesta de solución, a la Embajada de Japón, a la Universidad de Bernardo Higgins, porque todos en conjunto tenemos que crear este ecosistema que nos permita resolver estos problemas que son locales pero también son globales y teniendo a todos los actores presentes. Ahora, obviamente que esta mesa no es suficiente, es solo un punto de encuentro, pero es el punto de encuentro principal para que nos conozcamos y así podamos ver cómo colaborar, cómo compartir, cómo usar los recursos que cada uno tiene. Así que los felicito. Muy buena iniciativa. Osoji significa limpieza profunda en japonés. Todos los niñitos en Japón se juntan a las 3 de la tarde con su momento Osoji a limpiar en forma colaborativa la sala. Bueno, por eso es que nuestra empresa se llama así, en que robots en forma colaborativa limpian un lugar. Ahora, la clave no es el robot ni la tecnología, la clave son las personas. Osoji, como empresa, nosotros lo que buscamos es capacitar a las personas, que interactúe de la tecnología, de la robótica, a los adultos mayores, a los niños, a todos, y que eliminemos las tareas que son más inhumanas, más repetitivas, más fomes que nadie quiere hacer. ¿No es cierto? Y en ese sentido la tecnología es un apoyo. Ahora, ¿cómo veo el impacto de la robótica en Chile? Los costos de la robótica van a seguir bajando, los costos de la manobra van a seguir subiendo. Entonces es más obvio que tenemos que usar a los robots en forma colaborativa. Nos tienen que ayudar en las tareas. Así como la calculadora reemplazó o cambió la forma como sumábamos y ahora estábamos, y hacemos menos esas tareas en nuestra cabeza, pero nuestra cabeza está más libre para hacer otra actividad. Es mucho más importante y nosotros le damos instrucciones a la calculadora, le damos instrucciones a los robots, le damos instrucciones a los softwares, que nos ayudan a hacer nuestras tareas mejor. Lo importante es cómo empoderar a las personas con proyectos humanos de cómo eliminar, en el caso de nosotros, de Osoji, a cómo no limpiar los lugares más difíciles, más arriesgados, como una fachada de un edificio. Y esa es mi visión, que va a seguir aumentando. Podemos dejar que empresas externas vengan a ayudarnos o podemos en Chile desarrollar robótica chilena que sea de exportación. Estamos en un mundo global, tenemos que aprovechar el liderazgo que Japón lleva en robótica, así como los alemanes, los americanos, los japoneses, tienen una ventaja. Llevan, tienen muchísimos años con desarrollo de robótica en muchos campos. Nosotros encontramos uno, el de la limpieza, en que estamos trabajando con el doctor de robótica de la Universidad de Tokio, y la clave es la colaboración, usar ingenieros locales, chilenos, con interés de participar y también ver cuál es el lugar estratégico que nos conviene ensamblar, que no es ni Japón ni Chile, es China. Sin embargo, desarrollamos en esta alianza productos para el mercado latino, donde buscamos una alternativa, donde a otras empresas, no sé qué, americanas y europeas, les cuesta más competir.